¡Ja, ja, ja! ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Esto qué es? ¡Epa, has caído! Bueno, tú eres profesional. No, no he caído. Toma, ya lo sé, toma. A ver, cuéntale a los socios, que tú no tienes problema, ¿qué significa perplejo? Pues yo creo que perplejo, pues es algo, una palabra, claro, es una palabra. Mira los socios que están ahí, mira, mira, mira. A ver, ¿qué crees que significa? Embobado. Perplejo, embobado. Si aquí viene el lobo, es broma. Ahora estamos con Margarita. Nora. Ah, Nora, vale, es que habéis visto la camiseta tan bonita. Bueno, vamos con Dani y Mateo, están aquí abajo. ¡Eh, chicos! Dani, Mateo, ¿qué significa perplejo? Toma. ¿Qué puede significar? Que cuando ha pasado algo que tú no te lo has esperado, pues te quedas perplejo o algo así, yo qué sé, porque es una palabra y tampoco me sé mucho cómo es. Pero bueno, no importa. Puede ser, por ejemplo, este que es de Manchester City, si Alan mete un golazo de chilena, ¿cómo te quedas tú? Eh, perplejo. ¡Ah, perplejo! Cuando alguien está perplejo, está sorprendido, pues, por un regalo o por una sorpresa o se ha quedado perplejo. Sí, un poco. ¡Ah! No, no, no. ¡Choca! Pero sí que se ha quedado perplejo, ¿eh? No, no, no. Qué blanquita, bien. Bueno, puede ser que vaya por ahí en los tiros, ¿no, Dani? ¿Tú pensabas algo así? Sí. Yo no lo sé, que te quedas... Que te quedas, que... Va bien, va bien, va bien. Que... Que te quedas como... Asombrado. ¡No, ahora! Ahora, perdón, ahora. Eso, eso. Es asombrado como cuando el cerdito vio al lobo por primera vez, ¿no? Se quedó así. Pues a lo mejor sí, a lo mejor tiene razón. Lo vamos a ver. Tengo miedo. Como los cerditos. Hola, socio. Sí, yo estoy aquí. Y vosotros estáis ahí. Pero es que ahora mismo tengo dudas. No sé qué tenía que decir. Estoy como... Estoy perplejo. ¡Oh! Eso era. Perplejo era la palabra. Pues eso, lo acabáis de ver. Es lo que me pasaba a mí hace unos segundos. Una persona que no sabe qué decir, que está confusa, que no sabe qué hacer en ese momento. Qué cabeza tengo. Socios, programa nuevo. Bueno, nuevo, nuevo, no. Mantenemos vuestras secciones favoritas como... El consultorio de Monsieur Filigois. Nuestro rincón de lectura. Está lleno de locura. Nuestros magos favoritos. Pero, además, tenemos sorpresas y muchas novedades para esta temporada. ¿Os cuento un poquito más? Venga, allá vamos. Este año, Tufo hará de las suyas y Superplaneta seguirá protegiendo el planeta. Nadie sabrá más que nosotros sobre cómics y mangas. Aprenderemos nuevas e interesantes palabras. Y la ciencia ya no tendrá secretos para nosotros. Todo eso, mientras vivimos nuevas aventuras con nuestras series favoritas. Y muchas más cositas que no os podéis perder esta nueva temporada. Porque este año habrá más banda que nunca. ¿Te la vas a perder? ¿Cuánta gente hay fuera? Y, sobre todo, chicos, cuánta contaminación acústica. Ahora sí. Aunque aquí, rodeada de libros, la cosa cambia, ¿eh? Pues hoy os he traído un álbum ilustrado que nos va a animar a disfrutar de la soledad y el silencio. Algo que, como habéis visto, es muy necesario hoy en día. O sea, que si los coches, las motos, los móviles, la alarma, las obras... Y, además, ha sido distinguida con el XVI Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados. Y se titula La visita. Antes de irse, su madre le dijo Recuerda, no le abran la puerta a nadie. Le dio un abrazo y se fue. La pequeña raposa se quedó sola en la madriguera. Afuera oscurecía, pero aún se podía oír el graznido de las cornejas y la albaradía de los gorríos. Y fijaos que, aunque la historia transcurre de noche, las páginas están llenas de luz y color con estas magníficas ilustraciones. Así que, si queréis un ratito, a solas y en silencio, disfrutando de una deliciosa lectura, aquí tenéis La visita. ¿Qué le dice un palo a otro palo? ¡Qué delgado eres! ¡Ay, chicos! ¿No estáis nerviosos? ¡No, no, no! ¡Claro, claro! Pasa como a mí, justamente, antes de lo que viene ahora, que me pongo nerviosa. Y mira, 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 mira. Fijaos, fijaos cómo estáis. ¡Uy, uy, uy, uy! Pues venga, que nos vamos a quedar ya sin muñas ya de los nervios. ¡Venga, chicos! ¡Empieza ya! ¡Venga, vamos a ir a tu cole! ¡Hola a todos y a todas! Os estaba esperando, pero recordad, nada se ha dicho, vas a te seguir y está que llenito. ¡Mira, no, no, no! ¡Quiero las caretas sobre mi mesa en cinco minutos! Así que ya sabéis, si queréis conservar vuestro empleo, ¡a trabajar! Es que alguien me traiga más café, digo, batido, quiero batido. ¡Ay, tiene un humor de perros, pero en el fondo tiene un buen corazón, aunque creo que está tan en el fondo que nadie lo ha visto todavía. ¿Has dicho algo? ¿Eh? Nada, nada, cosa nuestra. Aquí es donde se cuece todo antes de grabar. Hay mucho trabajo, de amante sobre los temas que he tratado, redacción de guiones y mucho más. ¡Aquí no se para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escuchad todos! Tengo algo nuevo. Hay que meterlo de inmediato en el programa de hoy. Al parecer es cierto. El examen imposible de aprobar existe. ¿Cómo? ¿El examen imposible? No se hable nada. ¡Directo al programa de hoy! ¿Cómo? Pero podría causar el pánico en todo el mundo. Ya lo sé, pero es nuestra obligación. ¡Directo al programa de hoy! Al parecer el examen imposible de aprobar existe. Que no cunda el pánico entre la gente del colegio. Sabemos que no es cierto. Ya lo descubriremos. En directo, La Onda San Sebastián. Escribiendo esta carta Dejo otro año atrás Siento que algo ha cambiado ¡La Onda! Yo jugaba todo el día Por la noche dormía Pegadito a la pantalla Ni comida ni bebía Si juegas mucho Pierdes el pesar Si juegas poco Sin parar Te vas Quítate del vicio O busca mejorar Juega las cartas Con tu primavera Cuando juego Sin parar Quiero estar Pero es mejor Alpillar Plástica He perdido a mis amigos Y la concentración Culpa de los videojuegos Y de mi obsesión Antes atento y aburrido Sin ello Y ahora peor Concontro con agujeros Comenzó como un simple juego Termino infernal Cuando pierdo Grito y pasada sin parar Reconozco que esto Debe cambiar Controlar mis emociones Aprender a aceptar Juego para divertir No para destruir Cultivar amistades En vez de convertir Transformar la derrota En oportunidad Mejorar Crecer En esta realidad He perdido a mis amigos Y la concentración Culpa de los videojuegos Y de mi obsesión Me encanta formar Lo juego su medida Esto no es magro Pero igual me motiva Luego hay otros Que no me gustan tanto Es que nadie les va a un rato Rockerly Me gusta la licha Pero el Betty Vaya ironía Juegos de adicción Horror cuando no juego La vida se va Sin amigos ni encuentro Terreno en el juego Se lleva mi tiempo Es hora de cambiar Recuperar lo mismo Descansar y aprender No lo dejes de lado Una vida equilibrada El camino indicado He perdido a mis amigos Y la concentración Culpa de los videojuegos Y de mi obsesión Videojuegos no me dejes enseñar Tiempo de parar De depresionar Recuerda este equilibrio La clave con amigos y familia Juegos socializados Juego y gusto Cada quien lo suyo El este mundo Encuentro lo bueno Aprendo jugando Pero no pegando La vida es real El mejor rato Hablar contigo Darte un abrazo Contar mis penas Y en vado Jugar en la calle Del mundo Y tocarlo Te proponemos Nuevo reporte Ser más feliz Se huele a la gente He perdido a mis amigos Y la concentración Culpa de los videojuegos Y de mi obsesión Y de mi obsesión Buenos días Bienvenidos y bienvenidas A nuestro libro noticiario Hoy hablaremos De un fantástico hallazgo Del pasado Del pasado encontrado En el Opidum O ciudad fortificada De Castro Aquí el nina es Jaén Que nos relata Muchas historias apasionantes Se trata del inquietante Mosaico de los amores Cuyas curiosas historias Se han traído de cabeza A gran parte Del imperio romano Cuenta, cuenta Desde el mismísimo palacio Dedicado al emperador Domiciano Nos informa Nuestra reportera María Adelante Buenos días Una boda Muy importante Para el mundo Se ha celebrado Se ha celebrado El saliado La de Troya Diosa Diosa Inmortales Perdón 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 Es que hay muchos turistas Por aquí hoy Inmortales Son protagonistas De sorprendentes historias Que han corrido Como la pólvora Por todo el imperio Y lo mejor Es que La boda Parece que hay fallos técnicos Retomaremos la noticia En el siguiente informativo Estad atentos Hasta luego Yo soy Pandora La primera mujer de la tierra Y cada uno de los dioses Me otorgó un don Yo soy Zeus Y trae a Pandora Para vengarme de Prometeo Al robar el fuego Y entregárselo a los mortales Pandora ¿Qué quieres Zeus? Te entrego esta caja Y no la abras jamás De acuerdo Pero la curiosidad Pudo con Pandora Y la abrió Al levantar la tapa Escaparon de ella Todos los males y desgracias Que pudiesen afectar al hombre Corriendo Intentó cerrar la tapa Pero solo una Se había conservado Al fondo de la caja Que no consiguió escapar La esperanza De ese modo Fue sellado el destino De todos los hombres Ya que podían padecer Todos los males Que salieron Pero siempre Quedará en el fondo La esperanza ¿Qué cordones tan aburridos y sosos Lleváis en vuestra zapatilla? ¿Estáis cansados de tener unos cordones En blancos o negros? ¡Cordones de colores! Nosotras tenemos una idea genial Porque la ciencia también puede ser divertida Justamente aquí te ha dado la solución Para gente corriente como tú Con materiales fáciles de encontrar en casa Y resultados muy vistosos Solo necesitamos Alcor Una funda de plástico Rotuladores Cordones Unos blancos normales y corrientes Y pañuelos Os enseñamos Cómo hacerlo Es muy fácil Solo tenemos que pintar La funda de plástico Con los rotuladores de colores Ahora echamos Un chorrito generoso de alcohol Y por último Trotamos los cordones Con la funda Para que se les explique el color Y dejamos que se sequen Muy bien Y os estaréis preguntando ¿Para qué sirven los pañuelos? Sirven para limpiar La funda de mancha De arrofladores Y alcohol Sí, que lo limpieza Es muy importante En nuestro laboratorio Echa alcohol Para poder limpiarlo Vamos a limpiar En el laboratorio Es muy importante la línea Esperamos que escuche El resultado final Estamos planteando Hacer una página web De cordones de colores Sí, eso Se podría llamar Cordonesdecolores.com Visita la web Aunque le dices una araña A un hombre Te voy a convertir En Spiderman La banda Píldoras de arte Hoy, la lechera Vermeer Voy a pintar Las paredes Con tu nombre Mi amor Para que sepas Que te quiero De verdad A disfrutar Recuadros con mucho arte Bienvenidos a un nuevo programa De recuadros con mucho arte Hoy, el protagonista Es el pintor francés Paul Cisane Que nos acompaña Con Fernando Y nos traen Un ratito de diversión Hola Encantado de estar En este maravilloso programa Bien Entre 1890 y 1896 Cisane Produjo una ambiciosa serie De pinturas Sobre el tema De los jugadores de carta Utilizó como modelos A los campesinos De la finca familiar Tras numerosos estudios Preparatorios Realizó Cinco composiciones Que os mostramos Ahora mismo ¿Serás capaz De adivinar Cuáles de los cinco cuadros Han representado Nuestros modelos? ¡Por supuesto! Fíjate en cada detalle Fernando Que tú eres Un poco despistadillo ¡Qué bien! Se han disfrazado Muy atento Os vamos a mostrar Las cinco versiones De Paul Cisane Atento a la versión Uno A la dos A la versión Tres A la versión Cuatro Y a la cinco Y todas juntas Necesito verlos Con más detenimiento Sobre todo En las dos primeras Pues en las últimas Aparecen menos personajes Pues claro Volvamos a verlas Repetimos Repetimos Venga Lo ponemos de nuevo Pero solo En las dos primeras Versiones Después de no pensarlo mucho Lo tengo claro En la opción dos Bien Hasta la próxima En Recuadros con mucho arte Adiós Adiós Ya estáis aquí Que sepáis Que todas estas joyas Las voy a guardar ¿Ok? ¿Cómo que? Vamos a ver Estoy hablando De todo lo que acabamos de ver De vuestras creaciones Lo que vosotros los socios Vosotros nos mandáis Para hacer La banda en tu cole ¿Ahora sabéis de lo que hablo? Ah, chulitos No, claro Porque es que sois los mejores Es más Todas estas joyitas Las voy a guardar Para tenerlas En nuestra plataforma Canal Surmach Y poder verlas siempre Y atentos a esta idea Para mandarlas a la sonda espacial Y que los alienicen Los alienígenas Los extraterrestres Vean el pedazo de programa Que tenemos ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡Claro! Pues venga, manos a la obra Tú, arrancad el cohete Me ayudas con los vídeos Vosotros me ayudáis Tú, llama a la NASA Vámonos Venga, con los vídeos Vámonos Que los extraterrestres Se tienen que enterar